¿Qué pasa máquina? Ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo Os traigo la 3060Ti en 2024 Vale, y ahora que están paraditas ahí en Epi En el Wallapop y en mil anuncios Y nada, vamos a probar aquí unos cuantos juegos Y el rendimiento sin el DLS A tope, en 1.4.4 y en 1.080 Vamos con el... El Plag Under King O como se llame el juegocito este Es que es bastante nuevo Vale, vamos a darle ganita a los ajustes 1.4.4 sin DLS A tope, a tope todo ¡A tope! Bueno, a 1.440 Como veis, con todo en Ultra Y sin DLS Pues no llegamos a 60 FPS Vale No es que sea injugable Pero no es lo suficiente fluido Como para disfrutar en estas calidades Así que lo vamos a bajar un poquito Vale, lo vamos a poner en alto Vale, en alto sí que ha subido un poquito Pero sigue siendo así Pero sigue siendo así un poco fluido Se ve bien Se ve bien Porque está todo a tope Pero bueno Vamos a ponerlo a 1080 Y a ver si podemos jugar a 1080 en altos O en todo en Ultra Y ahora sí Ahora en 1080 sí que podemos jugar con calidades buenas Vale, así como veis Sin caídas muchas Vale, a 50-60 FPS Pero... Pues nada ¡A correr! ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! Bueno, volvemos a 1400 Vale, lo vamos a activar en calidad Y todo en buena Aquí en alto Todo en alto A ver si podemos jugar a 60 FPS fluido Vale, ahora sí ¿Ves? Con el DLS Así sí que va A 60 FPS Todo en alto Incluso podíamos subir un poquito más los ajustes Ya veis Si no hay más remedio Pues tenemos que poner aquí Algo de la UAS Las texturas en Ultra En Ultra los reflejos Y... Se puede jugar Bien, ¿no? Os dejo aquí un poquito con el juego Aquí con el DLS En calidad Y todo casi en Ultra Vale ¿Dónde ha sido tú? El Belfido Se ha puesto el ojo encima Se acabó ¡Es el mar! ¡Es el mar! ¡Vamos por ahí! ¡Hola! Oh, los hombres del hechicero están cerca ¿De veras? ¡Defente! ¡Venga, piensa, lo suplico! ¡No! ¡Por favor! ¡Nos escondemos aquí! ¡Nos encontrarán! ¡Debemos seguir! Menuda carnicer Bueno, ya sabemos que podemos jugar a mil 4x4 con el DLS en calidad Vamos a pasar de juego Vamos a poner los guardianes de la galaxia Vale Me aprecio a jugar este juego Lo traban gratis en Epic Games Y me aprecio O sea que me lo he descargado Y lo hemos puesto todo a tope A tope de Power ¡A tope! Con el trazado de rayos Y sin DLS ¿Vale? Vamos a probarlo todo sin DLS Si no hay más remedio Lo pondremos Pero en este caso no hay Y a 60 FPS ¡Cuanta gloria! ¡Que venga el monstruo! ¡Mi cuerpo se hincha con el son del combate! ¡Preferiría no haberlo oído! ¡Vamos! ¡El último punto es por aquí! ¿Cómo lo sabes? ¡Mis sentidos están diseñados para sentir hasta la más mínima vibración! ¿En serio? ¡No! Estoy rastreándolo en mi pantalla Agarraos las posaderas, gente ¡Coquen con música! ¡Voy! ¡Céntrate en volar, Peter! ¡Si alguien le ponga una canción! ¡Ja! ¡Ahora sí que sí! ¡Quito la nave! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡No estás! ¡Te estoy agarrando las posaderas! Como dijo Peter Will Una canción en la que me tenían Una pena que los controles estén al otro lado de un cañón enorme ¿Qué estás? Tenemos tiempo que perder en esta selva Arrojaré a la criatura sobre el cañón para que pueda activar el puente ¡Te voy a activar un agujero en plena jeta! ¡Oh no! Relájate, hazte un ovillo y déjate llevar ¿Cómo? Drax, lánzalo ¡No! ¡Muy bien! ¡Peter! ¡No pasa nada! ¡Hijo que cae de pie! ¡Ah! Me parece que eso solo vale para los gatos ¡Hijo de la vida! 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 Bueno, ya vemos que podemos jugar perfectamente a 1440 Vamos con el Play Simulation Play 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 Simulation ¿Vale? Que está la prueba de Top Games Que me apetece jugar ¿Vale? No he puesto los ajustes pero están a tope ¿Vale? Pero con el DLS en calidad Porque si no, pues no conseguimos FPS suficiente Para poder jugar a tope de full ¿Vale? Se me ha olvidado ponerme los ajustes Pero como veis Se puede jugar perfectamente Y se ve muy bien ¿Vale? Os dejo ahí con el Play Simulation ¡Lala! Vale, vamos con el Forza Motorsport Aquí haremos lo mismo Aquí sin DLS Vamos a ponerlo a tope ¿Vale? No el reflejo de rayos trazados Y suprima la muelle No lo vamos a poner De momento ¿Vale? Pero todo a 1444 Y con los gráficos a tope Vamos a ver como va Fuesta en U derecha larga Bueno, como vemos Superamos los 60 FPS ¿Vale? No tenemos el Ray Trishing encendido Pero vamos a encenderlo ahora ¿Vale? Al mínimo El reflejo de auto ¿Vale? Esto lo dejamos todo igual que antes Todo en alto Menos la calidad del renderizado dinámico Que lo vamos a poner en alto Lo único que cambiamos Para que pueda ir un poquito mejor Y vamos a ver como va Ahora con los reflejos Que va a bajar bastante los FPS Como veis Ahora ya no fluctúa entre 50 a 60 Vamos que no es estable 60 FPS Se puede jugar ¿Vale? No pasa nada No va a trompicones Pero En este caso La única opción para mí Para jugar con rayos de trazados Trazados de rayos Ray Tracing Es enchufar el DLS En ultra calidad Que lo vamos a poner ahora ¡Pam! Ultra calidad Y ahora pues mira Ahora tenemos más o menos 60 FPS Más o menos estables ¿Vale? Lo podremos Sincronizar a 60 FPS Y podremos jugar perfectamente Luego tenemos todo en alto Con los reflejos y todo Y de la LS en calidad ultra ¿Vale? Así para mí es la manera Más o menos Para jugar en este juego Si quieres jugar en todo en ultra A mil 4x4 Si quieres poner en 1080 1080 funciona perfectamente No lo he puesto Pero bueno Vamos a cambiar de juego ¡Pam! El Pai Day 3 ¡Pai Day! ¿Cómo se llame? Pai Day 3 ¿Vale? Aquí también lo hemos puesto A mil 4x4 Sin DLS Yo como nunca había jugado Este juego Pues no sabía Lo tenía que haber puesto Limitado a 120 A 60 FPS Pero Lo hemos puesto a 120 Y vamos a ver Todo en ultra ¿Cómo va? A mil 4x4 ¡Las! 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 Perfecto Se ve perfecto Va a 80 Va flutuando ¿Vale? Yo os digo Que lo podía haber limitado A 60 Pero no lo he hecho Así que Os dejo ahí A ver cómo va el juego ¡Va! 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 bueno vamos a cambiar de juego vamos a jugar a la ciberpaña ha caído un agente lo que significa que lo habéis hecho buena la poli de night city no lo dejará pasar bueno vamos con los ajustes vale lo vamos a poner todo en alto sin del ls vamos a probar si primero sin de les apagado vale y todos los gráficos en alto no nos ponen un tren porque si no nos va a dedicar al aire así que todo aquí en alto como veis y a mil 440 vamos a mover y superamos los 60 veces perfectamente es súper jugable lo podríamos limitar a 60 veces que lo que hago yo y nada los dejo aquí un poquito con cuando aquí en altos a mil 44 vamos a darle la cañita a 1080 aquí todo en alto igual que ya tenemos que es el estaba antes vale y como veis que ahora sí que superamos los 60 fps vamos a 100 100 fps o sea que podríamos subir un poquito más los ajustes incluso con el del ls atrevernos a ponerlos el rayado de trazos rayados yo sé que estoy rayado el ray tracing pero bueno no es una cosa que recomiende mucho porque los recursos que chupa son muy gordos así que nos dejo aquí un poquito la calidad visual a 1080 alba ni a que me atropella y nada vamos a cambiar de juego vamos a poner otro juego también bastante nuevo al astral file 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 yo como se llame cojones vamos a poner todo en medios sin del ls no llegamos a 60 fps pero bueno aquí porque hay mucha vida pero bueno se ve bastante bien pero normal está todo en altos y sin ningún rescato así que es super jugable aunque no llegue a 60 gps va muy fluido pero vamos a probar aquí al del ls en calidad y un poquito aquí de subir los gráficos a ver cómo va a ver cómo va esto ahora vamos un poquito mejor ahora ya es más jugable con el ls en calidad que en este juego si vas a jugar a mil 44 yo creo que lo deberías activar si quieres jugar en calidad de saltas con todo vale bueno vamos a probar ahora con el ls en calidad de la con el a 1080 vale sin el del ls a lejos tenemos todo para ver si podemos jugar sin ningún tipo de descalado y aquí aquí si a 1080 ya podemos jugar todo en ultra uno en alto por un puesto en alto incluso lo podemos subir un poquito más las calidades y podemos estamos jugando por encima de los 60 fps así que vamos a subir un poquito las calidades a ver vamos a poner esto en ultra y vale aquí se con jugaría de lujo a 1080 todo en alto y hago en ultra lo limitamos a 60 fps y vamos a super jugables bueno vamos a cambiar de juego llegamos con el mortal kombat más porque me apeticía lo visto ahí digo yo me lo descargo de todo en alto sin de la base ya lo sabéis todo a tope de full lo hemos limitado a 60 fps porque no es un juego competitivo y no hace falta ya lo sabéis y bueno mucho más el consumo lo veis ahí así que os dejo con la partida pero vamos a 1080 a 4k creo que se puede jugar también perfectamente y esas cositas vamos 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 con el fornito bueno vamos a jugar al fornite como juego yo suelo jugar a 144 fps pero vamos a poner a 165 vale y con el deles en calidad aunque lo puedes poner en rendimiento o un rendimiento como queráis y aquí lo pongo en calidad de sombra y texturas épicas y procesamiento lo pongo para que se vea bien vale no me gusta verlo ahí chungo así que con estas calidades que pongo yo que aún lo podéis modificar y mirar a 240 fps si queréis pero a mí no me hace falta ya voy sobra con 144 como veis super jugable mal con modo competitivo el fornite el fornite de toda la vida y y y y y y y y bueno vamos con otro juego que tampoco sé ni cómo se llama el jefe y en el dios pero yo que seguimos de agua no lo tenemos aquí la configuración a tope a tope que es a tope es lo mejor lo mejor no hay nada mejor pues tenemos todo a lo mejor lo tenemos sin dls o no no sé lo tenemos a tope el limitado así que ahí lo dejo y y y y y y y Bueno, vamos a cambiar de juego Vamos con el He-Man, He-Man Master del Universo, ah no, el Hitman He-Man 3, que me he equivocado Vale, vamos a darle cañita man Vamos a probar sin DLS Vale, todo en alto, con trazo de rayos Rayo de trazado Ray tracing, ese Lo voy a poner porque sí, pero Yo no suelo activarlo porque me quita muchos recursos Así que bueno, lo vamos a probar Todo en alto, yes Se ve espectacularmente Pero no llegamos a los 60 FPS Vale, no es que No vayan a fluido, va a fluido Pero No llegamos a los 60 FPS Así que vamos a probarlo también A 1080, a ver la diferencia De FPS Esto no lo tocamos Me he equivocado Ya, todavía que va a subir un poquito también Esto en ultra Porque así Mejor Vale, vamos a probar a 1080 Y a 1080 Así que superamos los 60 FPS Por lo menos en este parte Vale Con ray tracing y todo encendido Vale 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a activar el DLS, ¿vale? Lo vamos a poner en calidad y todo igual que antes, todo en altos y la diferencia, pues ya veis, los FPS, ya podemos jugar establemente si queremos a 60 FPS y se sigue viendo increíblemente bien, claro, gastamos a 1.44 y todo en altos, ¿cómo se va a ver? Pues bien. Bueno, aquí lo tenemos con el Ray Tracing, vamos a quitar el Ray Tracing para que veáis la diferencia de FPS, y ya nos sube a 90, 180 FPS, o sea, la diferencia es bastante, por eso no suelo activarlo, así que si lo quería activar y perder rendimiento, hay a vosotros, lo podemos jugar a 1.44 a tope, sin DLS y sin rayos trazados, trazados de rayos, aquí vamos a poner en calidad también, y lo vamos a poner a 1.004 a 1.080, todo a tope, vale, llegamos a los 60 FPS, ay, y apuraditos, pero tenemos todo a tope. Bueno, como ya me he visto, a 1.44 con el DLS, si lo tenemos todo a tope, a pim, pam, pum, podemos jugar, vale, y nada, vamos a cambiar de juego, vamos con el Insurgency, Insurgency, a ver si lo digo bien, Insurgency Starstorm, Starstorm, pues vamos a darle a Inter, lo vamos a poner todo a tope, vamos a poner el primero a 1.080, porque, mira, porque lo he puesto lo primero a 1.080, solo empezar a 3, y a 1.080 a 144 versículos, pero ya veis, todo a tope, ya es basurísimo, vale, así que os dejo aquí un poquito a 1.080, y luego lo pondremos a 1.004 a tope, y luego ya, si eso lo vemos, vale, a nada. Ahora sí, a 1.440, con todo a tope, vale, podemos ir jugando con los gráficos, pero vale, para que veáis el rendimiento bruto a tope, vale, y no llegamos a 120 ni nada, pero hay que más, estamos jugando a 1.044 a tope de Power, y ya tenemos una buena tasa de, vamos, que podemos jugar competitivamente, y si queremos más FPS, pues bajamos las calidades y jugamos a 1.080 y punto, pero como veis, súper jugable, y se ve bien. Bueno, vamos a cambiar de juego, el último juego, el Dune Eternal, el Dune Eternal, o yo que sé, es el Dune Eternal, ¿no? Este, a ver, sí, el Dune Eternal, ¡NAS! Lo vamos a poner todo en Dementia, es en Dementia de esto, de los gráficos, a 1.044, ah, ultra pesadilla, ultra pesadilla, vale, vamos a poner ultra pesadilla, a 1.044, a tope, aquí, a tope, en todo a tope, todo a tope, sin DL, sin nada, ahí, ¡NAS! Y como veis, como veis, y como lo veo yo, se ve, vamos, de puta madre, se ve de lujo, no le puedo pedir más. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!